muy buenas comunes de youtube aquí dar cosas al micrófono un nuevo tech profile con el mazo personal mío el mazo kishki el mazo que me ha funcionado mejor que todos los mazos que he armado porque le tengo más cariño no sé no no tengo idea porque siempre me funciona siempre me sale lo que quiero etcétera etcétera pero vamos con el mazo para que tanta chachara vamos con 3 kishki shadow el buscador de hechizo ritual de nuestro mazo cuando esta carta descarta buscamos un hechizo kishki de ritual de nuestro mazo a nuestra mano este monstruo nos agrega el agua miró el efecto el hechizo ritual del mazo y jugamos tres y tres porque porque queremos que nos salgan rápidamente dos porque así tenemos para hacer seguir haciendo el combo de los de acá además que si esta carta se usa para una invocación ritual de un monstruo de agua se usa como el coste entero así que no importa que ni él sea este monstruo se puede usar función guía muy bien vamos tres descripción esta carta cuando la descartamos buscamos un monstruo ritual kishki de nuestro mazo a la mano este es 3 y 3 por lo mismo que dije pero en el caso de los monstruos además si esta carta lo usamos por vocación ritual de un monstruo de agua se nos sacamos todo el coste también así que nunca se nos va a trabar en manos como bien sólo tenemos los dos montos principales del mazo buscadores además del tercero este tercer monte buscador especial del mazo kishki abyss cuando invocado de cualquier forma agregamos un giski monstruo de nuestro mazo con mil defensas o menos porque si a nuestra mano porque porque sí este monstruo como se dice que tiene que ser invocado podemos invocar lo especial de volteo o normal y va a buscar y buscar y buscar así que podemos ser muy común avis ciento turno buscamos o bis a bis y así listo buscamos este monstruo es muy bueno en esta baraja ahora porque bis porque cuando se invocado normal tú puedes un tarjeta de un montón de cuatro o menos que nuestro centro y invocarlo especial en posición defensa así que podemos hacer dos cosas con esto una invocar monstruo tenía el 4 y para poder hacer un éxito rango de o invocar a bis para seguir buscando y tirar el combo con seis días muy bien vamos tres por la misma razón nos hace este monte salva duelos increíblemente muy bien estos tres estos nueve monstruos de acá son full buscadores y te salva duelos o terminan con una edad o tres y especial días no hay que decirlo es el boss del mazo 3200 ataque y cero de defensa no se los quita a nadie cuando invocado yo estos monstruos tiene que ser primero invocado ritual para poder hacerlo cualquier invocación especial muy bien ahora pagando mil puntos de vida puedes sacar una carta y regalarla y si es un montor guisky regresas una carta el campo al más primero no tarjeta no sé ideal y cuando va a regresar el monstruo cuando ya se revela la carta ya no puedes activar nada en respuesta así que eso es lo que hace muy bueno a este monstruo el hecho es que esa ni el 10 lo hace complicado jugar también jugamos dos y se haría el por qué es que harían y no distece porque miren el efecto son el factor sorpresa ayuda mucho en este no ser que nadie se probó más o diste entonces cuando acepte un monstruo y de una mano y un jar y armor abajo fue un mucho más fuerte voy a hacer algo que lo remueva o sea atacar agua y que se remueva y agraría el busco no importa el flip así que voy a buscar un monstruo guisky de nuestro mazo a de la mazo del del mazo a la mano así tenemos mucho más como buscar dice hacer este y así y así esos son los 17 un truquete que el juego ahora vamos con los tres que son trago de día nivel 10 defensa mucho poder si tengo muchas cartas en mano y aquí es que si el guía señal 10 no sirve como coste para la invocación y discidiva sólo podemos jugar descripción obviamente porque dice es hacer pensión estar y es un túnel y quieres que sea túnel es que no es hacer sincronía de el alto luz de arco cuando llegue al monstruo van a explicar el efecto ya pero este monstruo demasiado bueno en este más 20 monstruos bajo los hechizos vamos 3 aquamirror obviamente 3 aquamirror y 37 gigas esta es ideal porque si tenemos 2 aquamirror 27 gigas en sementerio vamos a recuperar normalmente por eso quiero los 3 shadows para poder buscar ahí en ese caso etcétera 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 todo está profesionalmente hecho no para la con para la consistencia me casi digo algo el error para la consistencia y para el combo entonces me entra más mejor nunca se me ha trabado una carta en mano en la vía real al menos en internet obviamente dueling network no voy a decir nada ya otra de salvage obligación en un mazo de este estilo podemos recuperar estos dos hacer de nuevo combo hacer de nuestros dos etcétera etcétera testifones obligatorio un mazo combo nos sacamos todas las trampas que podamos las vanity la esquina en que nos joden bastante en este más un poco común para parar para flipar un monstruo muy fuerte o algo así nos ayuda bastante esta carta con nuestro estar goblin para sacar 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 de las trampas jugamos tres reglas gris para sacar 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 sólo acelerador básicamente aquí jugamos con 37 cartas y aquí ni hablar ya jugamos con mucho me muchas menos muy bien como compré tres que a dos perdón a dos por qué porque obviamente hay muchos que está la discusión entre fiendish o brito skill en este caso prefiero brito skill porque si el fiendish me pararon ataque pero yo no voy a dejar que me ataquen voy a jugar el brito skill me preocupa me importa poco que me ataquen a los monstruos siendo que al siguiente turno le voy a hacer el otk muy bien aquí juegos también sólo en warning obligación y un botón bless por obligación en este formato muy bien de los del extremo con los exit jugamos un gachi gachi gantetsu un rango 2 porque tenemos en total 6 monstruos rango 2 8 si queremos contar el trago de día y la tenemos porque si acaso por si el punto que vamos a necesitar hacer un exit ahí tenemos muchos monstruos de nivel 2 en juego de rango 4 vamos un kai gorgon normalmente esto lo bajamos porque si los demás no castell para sacarnos monstruos monstruos molestos del juego gaba cowboy para rematar rapsody para sacar monstruos en el cementerio para un life sword un chadol un ex o sea un chadol nager perdón un éxito para limpiar campo un abyss de wheeler para negar efecto cementerio un degusto emeral para recuperar este monstruo es esencial en esta baraja un número 50 para sacarse mon para sacarse monstruos peligrosos como un 101 y no responder con otro 101 ragnacero para sacarse mazos que aumentan ataque un clip o algo así que no haya sido invocado por tributo obviamente un 101 porque 101 el efecto ya lo conocen jugamos dos cañones un super no right canon gustan max jugamos a dos porque este momento no termina siendo combo podemos hacer máximo dos por duelo nunca hago tres y así así que inflige dos mil de daño básicamente si tenemos los dos en defensa pero ponen tienen que sacarse los dos porque ya no le quedan cuatro mil de vida razones y de los cinco como todos jugamos dos heraldos le de la luz de arco este monstruo cuando está boca arriba cualquier carta que manda de la mano o del mazo al cementerio del mindec no del extrae manda al cementerio es removido instantáneamente muy bien primero lo jugamos y ya en contra contra la es ahora así que es ideal muy ideal muy bien primero el segundo efecto cuando se activa un hechizo una trampa o un efecto monstruo tributas esta carta negando la activación y destruyendo la carta negada muy bien destacar este es el efecto negador es un counter porque es un efecto muy bueno el de negar y además como se tributa esta carta seca tira el siguiente efecto que cuando es manda al cementerio tú puedes agregar una carta ritual monstruo o hechizo de nuestro mazo al mano es que todo está conectado el segundo efecto está conectado en el primero y si no estoy en que importa vas a tener un seguido se siente muy bien esto ha sido todo el vídeo esto es el más obis que yo juego obviamente si tienen opiniones distintas más distintos pueden compartirlo a mí no me molesta porque todos tienen la idea de hacer su mazo y sabe que no tengo porque el saidec es personal de cada uno yo el saidec siempre lo voy cambiando no tengo un saidec fijo para todos los mazos etc muy bien sigue recuerden contra el suscríbete de la que al vídeo esto ha sido todo un saludo para todos los suscriptores todos los fans de la página de yoga estrategia